La otra contradicción. Dice que mi hermano fue al potado y le entrega el supuesto material. Pero el 23 de octubre del 2011, 23 de octubre del 2011, o sea, no este domingo, sino el anterior, él se presenta, yo rogaría que trate de ser escuchado, ¿no? Con todo respeto, Mauricio. Ya, bueno, como Napoleón. Bueno, entonces el 23 de octubre, el señor General Arteta se presenta al programa del señor Aldo Mariateguin sin medias tintas. Se lo voy a dar. Y dice, es rapidísimo, General Arteta dice lo siguiente, me pareció raro que me dejen un documento de este tipo, cuando muy claramente vuelvo a reiterar que estos temas son muy delicados. Mónica Delta le pregunta, ahora General, ¿usted tiene ese documento? ¿Tiene ese documento? Y Arteta le dice, créame usted, yo soy una persona muy ordenada. Literal, es lo que estoy diciendo. Yo guardo los documentos que tienen un valor oficial. Si yo desecho todos los días de mi oficina los documentos que no tienen validez. No quiero sorprender, porque documento que para mí no tiene ningún valor, lo desecho. No lo guardo, no lo traspapelo, como ha dicho después, no, lo desecho. Pero acá no acaba todo. Aldo Mariategui, más incisivo, le dice, el periodista general, ¿lo votó? Y Arteta dice, sí, 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 lo votó. Mónica Delta le vuelve a repetir, ¿y esto lo votó? Y el general Arteta dice, por supuesto, con esa expresión y con esa efusividad, por supuesto. O sea, por supuesto lo votó. Entonces, Mónica Delta le dice, pero ellos podrían señalar que usted no tiene cómo corroborar esta versión. Y Aldo Mariategui le dice, o sea, no tiene el papel, le dice Aldo Mariategui. Y Arteta dice, por favor, yo he vuelto y le reitero a ustedes que toda esta explicación, yo creo que la verdad va a salir a la luz. Señor Presidente, le dejo la versión oficial, a través de los amigos comisionados, con el video del 23 de octubre del 2011. Y después, el general Arteta sale el día de hoy en comisión de fiscalización y el día domingo con el señor Aldo Mariategui a decir que ya encontró el supuesto documento. Entonces, claro, Aldo Mariategui, que obviamente y Mónica Delta no son favorables a nuestros, le dice, levanta la nota, dice, el papel que se le había traspapelado al general Arteta ya lo encontró. Mentira del periodista y mentira del señor Arteta. Y hoy día mintió también, porque no se le traspapeló, lo votó. Entonces, en el supuesto negado, que para mí es negado porque creo en la palabra de mi hermano que no fue alpotado, porque tampoco existe ni libro de registros, ni cámara de video, ni mucho menos. Entonces, en el supuesto negado que mi hermano le hubiera entregado un documento, quiere decir que el documento que ha presentado a la fiscalía, tengo entendido el otro día, y el día de hoy de fiscalización, es un documento apócrifo, es otro documento.